En todos los juegos es una constante que cada cierto tiempo se añaden o se quitan, se cambian ciertas reglas para que el juego siga creciendo. Bueno, en esta ocasión le tocó a Heroclix, que en mi opinión siento que este cambio de reglas va a ser un push para que los nuevos jugadores lleguen a entender mucho mejor el juego, así que en el video del día de hoy vamos a analizar todos los poderes en la Power and Abilities card que fueron cambiados. Pero antes de comenzar, recuerda que si este video te gusta dale like, suscríbete al canal y comparte el video para que llegamos a una comunidad más grande en turno extra, ahora si comencemos. Comencemos con Leap Climb, este movimiento ahora te garantiza poderte mover a través de terreno elevado, terreno bloqueado afuera y adyacente a personajes oponentes, si te das cuenta removieron la parte de move action y esto lo hace un poquito más dinámico, ya que si tienes un personaje con carga, running shot o hypersonic speed combinado con Leap Climb, quiere decir que ahora puede pasar arriba de edificios o de terreno bloqueado. Uno de los mayores cambios es que ya no ignore el terreno verde, el terreno obstaculizado y esto es porque el terreno obstaculizado ya no genera ningún tipo de restricción para personajes moviéndose a través de él. Y el último cambio que se le dio a Leap Climb es que ahora ya no obtienes más 2 a la tirada para escapar de un personaje oponente adyacente, pero esto lo veremos más adelante con otros poderes. Ahora vamos con la carga. La carga es prácticamente lo mismo, nada más que ahora un personaje con carga si puede recibir el knockback, puede ser empujado. Antes tal vez era una desventaja que te empujaran, quedaras en hindering y ya no pudieras hacer la carga de nuevo, pero ahora quitando que el knockback son solamente 3 cuadros y que el hindering terrain ya no te frena, siento que este cambio es un poquito más estratégico para que el personaje pueda volver a hacer carga, a menos que te tiren de un edificio y que no vueles, con lo cual el Force Blast puede tener un poco más de estrategia al ser utilizado. El Mind Control pasa de ser rango mínimo 4 a rango mínimo 6, como la mayoría de los poderes ya lo verán. Esto le da un poco más de versatilidad a los personajes sin rango que quieran ocupar Mind Control. La plasticidad recibe un cambio muy importante. Para empezar ahora es mucho más sencillo. Solamente te escapas con un 6 si estás junto a él y fallas con un 1 si tú eres el personaje con el plasticidad. Está mucho más explicado, le quitaron todo el revoltijo de los modificadores y los personajes adyacentes que tengan facing teleport, plasticidad, deep climb o hypersonic speed van a poderse separar normal de estos personajes. Entonces esto le da mucha ventaja a los personajes con plasticidad y también con las habilidades mencionadas anteriormente. El Force Blast, como les decía, ahora también tiene un mínimo rango 6. También puedes empujar personajes oponentes a rango dentro de línea de edición, pero solamente los empujas 3 cuadros. Ya no existe lo de mover al personaje igual al dado que tiraste. También dentro del Force Blast quitaron el daño que se hace cuando un personaje recibe knockback y choca con alguna pared o cae de un terreno elevado. Esto es un cambio muy importante para el knockback, pero al mismo tiempo siento que le da mucha más estrategia. Hypersonic Speed solamente recibió un pequeño cambio y es que ahora no obtienes el más 2 a la tirada para poder escapar de un personaje oponente. Esto le quita un poquito de versatilidad pero a la vez lo hace mucho más jugable para los oponentes. El poder de garras, espadas y colmillos ahora solamente tarjetea a un solo personaje. Así que si tienes Quake o algún personaje con varios rayitos y atacas a más de un personaje, no vas a poder ocupar el ataque de las garras. Ahora vamos con Pulse Wave. Al principio yo pensaba que Pulse Wave tenía algo raro escrito como que había un malentendido, pero no. Ahora Pulse Wave cuando golpeas uno o más personajes con Pulse Wave, el daño hecho es 1 en lugar de daño normal. Esto quiere decir que ya no hay forma en hacer tu daño normal con Pulse Wave a un solo personaje. El cambio que recibió Quake es que ahora ya no es una Close Combat Action, lo cual quiere decir que ahora lo puedes combinar con muchos otros poderes como Export en Close Combat o Exploit Weakness. Además de que mantiene la Keyphrase de Knockback, con lo cual puedes empujar a todos los personajes adiecentes. El Incapacitar recibe un cambio muy importante. Ahora un personaje con dos Action Tokens que es golpeado con Incapacitar ya no recibe un daño penetrante. La ventaja que tiene es que ahora ya no es ni una Close Action, ni una Range Action, con lo cual lo puedes activar con cualquier tipo de combinación, incluido Quake. Asimismo, Penetrante Psychic Blast ya no es una Range Action, con lo cual se puede combinar con otros ataques a rango, como por ejemplo Energy Explosion y Experto en Combate a Rango. El cambio que recibe Smoke Cloud es que también ahora recibe un rango mínimo de 6. La Telequinesis sufre varios cambios. Algunos son como que ya no puedes mover personajes oponentes con la Telequinesis y el más importante para muchos jugadores es que ya no puedes hacer ataques usando objetos con la Telequinesis. Esto nos lo dijeron desde que sacaron la primera o segunda tanda de reglas de las cuales nos informaban y nos dijeron que la Telequinesis va a seguir funcionando igual en algunos personajes y que en algunos otros se tendrá que implementar un poder especial para que la puedan ocupar como la ocupaban antes. Como Reflexes, como la Carga, pierde la protección contra el Knockback con lo cual ahora lo vas a poder empujar, ya que se quitó el daño de Knockback creo que esto le da un poquito más de realismo. La Barrera también recibe un cambio en el rango mínimo y hace que ahora como todos los demás poderes va a ser de 6. Willpower es uno de los cambios más grandes que se da en este Powers and Abilities card y es no solo por el cambio del poder, sino también porque las nuevas reglas establecen que ya no existe el Pushing Damage. Así que el Willpower ya no funciona como antes, sino que ahora es como una versión de Leadership más personal. Al comienzo de tu turno tiras un dado de 6, en un resultado de 5 a 6 remueves un Action Token de este personaje. Así con un poco de suerte los personajes con Willpower podrían actuar todos los turnos del juego. El Invincible es ahora prácticamente igual que invulnerable solo que puede reducir daño penetrante. Ahora vamos a los poderes de daño. Range Combat Action ya no es una Power Action, así que se puede utilizar en combinación con algunos otros poderes como lo mencionábamos anteriormente incluido Running Shot. Le da a tu personaje más uno al daño y más uno al ataque cada vez que hagas un ataque en rango. O en Close Combat es prácticamente lo mismo, te da más uno al ataque si haces un ataque en Close y más uno al daño también. Los personajes con Battle Fury ahora ya no tienen protección contra Incapacitar. Ahora se ocupa una nueva palabra clave que es Safe Ward, la cual significa que el personaje está protegido contra ese tipo de poder en todo el dial mientras tenga ese poder mostrándose. Entonces este personaje obtiene Safe Ward pero para Mind Control. Exploit Weakness al igual que otros poderes ahora ya no es una Close Combat Action con la cual se pueden hacer combos bastante interesantes. Como el famoso carga con flurry con garras y daño penetrante ahora es una realidad. Y finalmente Perplex que era de los poderes más poderosos en la antigua Power and Abilities Cards y lo cual le daba mucha ventaja a ciertos equipos que tuvieran mucho de este poder. Ahora es modificado para que no pueda modificar el valor de daño. Ahora vamos a las habilidades. Primero comencemos con Carry, el cual ahora ya no reduce tu velocidad cuando cargas un personaje. Y de aquí saltaremos directamente hasta la sección de la Key Phrase Pasajero, en la cual ya no se dice que solamente puedas cargar personajes sin volar, lo cual abre la puerta a una nueva gama de estrategias. Otro cambio es que ahora ya no hay distinción entre los objetos pesados y ligeros. Ambos te dan más uno al daño cuando lo ocupas en algún ataque y lanzarlo hace dos daños en lugar de daño normal. Como lo mencionábamos al principio, ahora el Hindering Terrain ya no te frena o ya no te reduce el movimiento cuando estás en él, lo cual abre la puerta para que más personajes ahora se vuelvan más competitivos. Un cambio también muy importante es para los personajes que tienen movimiento mejorado para ignorar personajes y es que ahora rompen automáticamente, lo cual coincide perfectamente con la plasticidad para que no se frenen el uno al otro. Indomitable obviamente está afuera como lo mencionábamos antes y también Colosal Stamina. Los personajes ahora gigantes o colosales tienen Great Size, lo cual te da un tipo de willpower pero mejorado, ahora es con un resultado desde el 3 al 6. Los personajes que en su tarjeta específicamente decían, este personaje puede usar Colosal Stamina, se va a seguir ocupando igual que antes. Para finalizar, el poder Ram es ahora removido del Power and Ability Scar, lo cual está bien porque todos los personajes que tienen Ram está explicado perfectamente en su tarjeta, entonces no era necesario que estuviera aquí. Y también los personajes ahora con nadar con el símbolo del delfín no pueden ser objetivos de un ataque o de cualquier cosa a más de 4 cuadros de distancia mientras ocupen terreno azul, lo cual está bastante bien y le da mucha sinergia a esos equipos acuáticos que si bien no están en un mapa acuático pueden tener cosas para generar agua y darles un push. Y esos son todos los cambios o por lo menos los más importantes en este nuevo Power and Ability Scar. Déjame en los comentarios qué opinas de estos nuevos cambios, le abre la puerta a muchísimos personajes que tenías ahí botados que no se pueden ocupar simplemente porque no eran indomitables, ahora todos los personajes lo son y le da al juego una nueva velocidad y un nuevo ritmo. Así que muchísimas gracias por ver este video, déjame en los comentarios qué opinas y si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y compártelo con un amigo para que se entere de los nuevos cambios de reglas. Recuerda que yo soy Bicho y nos vemos en el siguiente turno extra.